En Cali, Colombia, los líderes de opinión, la economía, la ciudad y la región, la cultura, el arte, el entretenimiento y el deporte están al oído de Sebastián con el Canal 2, el canal de nuestra gente. Amigas y amigos, bienvenidos al oído de Sebastián. Estamos en la estatua de Sebastián de Belalcázar, este es el oeste de Cali. Cali, una de las mejores vistas de la ciudad si no fuera por esa antena parabólica que hace 15 años no funciona pero que por factores de incautación de un edificio no ha sido posible remover. Seguimos con esa campaña de que algún día Cali pueda quitar esa antena parabólica y tener una mejor vista de ciudad. Desde aquí les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio, tendremos unos invitados muy especiales, tendremos invitados muy reconocidos, otros también que vienen a contarnos todas sus perspectivas de ciudad, de región, aquí al oído de Sebastián. La ministra de Vivienda Elsa Noguere y los subsidios para el Valle del Cauca. Un reto para el Valle del Cauca, ¿en qué consiste? Así es, el reto para el Valle del Cauca es que por lo menos podamos ubicar 18 mil subsidios del programa Mi Casa Ya, que beneficia a las familias que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, de 2 a 4 y de 4 a 8 salarios, quienes reciben un subsidio de cuota inicial y una cobertura de tasa de interés de 4 y 5 puntos, que permite un ahorro del 30% de la cuota que tienen que pagar al banco. De tal forma que estas familias que sean beneficiadas terminen pagándole al banco mucho menos de lo que hoy están pagando en arriendo, pero están construyendo su patrimonio. La buena noticia es que el Valle del Cauca ha sido campeón en épocas pasadas con el programa de viviendas gratuitas, con el programa de VIPAS, con la segunda fase de gratis, que también está llegando a 7 municipios de categoría 4, 5 y 6, es decir, los municipios pequeños. Y por eso estamos seguros que el programa Mi Casa Ya podrá colocar 18 mil subsidios en este departamento, que hoy ya tiene 11 municipios con los proyectos de Mi Casa Ya, con una oferta de 5 mil 500 viviendas. Ministra, atención que Cali es la capital porque hay ciudades grandes, que hay 5 ciudades grandes, ¿cuál es el reto en materia para los constructores de estas ciudades como Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura? Bueno, por supuesto, en la medida que las ciudades sean más grandes, quiere decir que tienen mayor demanda de vivienda, tienen más hogares que hoy no tienen su casa propia, por lo tanto, aquí debemos concentrar gran parte de los subsidios. Pero para el departamento estimamos que mínimo deben colocarse 18 mil oportunidades para que estas familias puedan tener vivienda. Los subsidios están, los garantiza el gobierno nacional. Ahora lo que necesitamos es esa alianza con las autoridades locales, que son quienes de alguna manera nos ayudan, no solo con permisos, licencias, sino también habilitación de suelo y por supuesto los constructores, por eso estamos hoy aquí en esta asamblea, motivando a todo el gremio para que traigamos más oportunidades de vivienda a la gente del Valle del Cabo. Hay una inquietud, ministro, con el tema de la tierra en Cali, que no hay suficiente tierra para construir proyectos de determinados estratos. Así es, pero la ciudad está haciendo grandes esfuerzos por sacar adelante esos planes parciales que estaban trabados, que llevaban muchos años y no podían habilitarse. De hecho, esta mañana estuvimos en un proyecto de vivienda de un plan parcial que llevaba 10 años tratando de salir, no había podido hacerlo, salió en la administración del doctor Guerrero y hoy da gusto ver cómo después de dos años tienen prácticamente todo el proyecto, 3.640 viviendas, tanto BIS como algo de no BIS, totalmente vendidas, lo que quiere decir que lo que coloca el mercado hoy se está vendiendo muy bien y se requieren esfuerzos, por supuesto, de las autoridades locales para que puedan generar esa tierra y se puedan construir los proyectos de vivienda. ¿Para los constructores también el reto que tienen? Bueno, los constructores son quienes nos dan la oferta. Hoy, como dije, ya tienen presencia nuestros constructores del Valle en 11 ciudades del departamento, 5.500 ofertas. Sin embargo, esta cifra tiene que crecer y solo no nos podemos quedar con menos de 18.000 subsidios, que es la gran meta y el reto que hoy venimos a traer. Muy bien, continuamos aquí desde el oeste de la capital del Valle del Cauca, la hermosa ciudad de Cali, un poquito afectados por el tema de las gripas, pero cumpliéndole a todos ustedes nuestra cita semanal, nuestra cita con estos invitados que han venido aquí o que están en otros sitios de Cali, que siempre están pendientes de lo que pasa en la región, en la ciudad, al oído de Sebastián. Una cita semanal en la cual estamos con todos ustedes a través de este canal con nuestras diferentes informaciones. Sigamos con más invitados al oído de Sebastián. Jonathan, el Momo Romero, se despache y dice que los empresarios lo estaban robando. Al oído de Sebastián, el Momo Romero, Jonathan, el Momo Romero, bienvenido de vuelta. ¿Cómo van las cosas, Momo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, como siempre ustedes, pendientes de los deportistas y bien, entrenando, preparándonos para ver qué viene ahora. Bueno, el Momo Romero estaba radicado en Estados Unidos. ¿En qué estamos en ese tema, ya el tema de boxeo? Bueno, pues en diciembre no se cogió una pelea importante que era contra el Yoyo Díaz y pues mi empresa se molestó mucho, pero sabíamos que se me estaba quitando algún dinero que no era para ellos. Y ahora estamos empezando a entrenar para que mi empresa posiblemente en mayo me ponga a pelear, bien sea aquí en Colombia o en Los Ángeles. ¿Va a haber un cambio de peso, Momo? ¿Usted sigue en la misma categoría? ¿Y cómo está el panorama, digamos, de los rivales para volver a conquistar un título mundial? Pues estamos en dos categorías. Yo me muevo en la 122 donde fui campeón mundial y en la 126. Pero todo bien, nosotros solamente estábamos clasificados en el número 5, como me sacaron del ranking, pero no es necesario estar clasificado cuando ya ha sido campeón del mundo. Entonces simplemente estamos esperando una pelea importante. Usted fue el primer vallacón que ganó en ser campeón mundial de boxeo. Perdió en la defensa. Nadie está exento, como dicen, de los knockouts, de los momentos. ¿Esa lucha le ha tocado ya después de estarla solo, digamos, con pocos apoyos? Cuando ganó todo el mundo lo redaba. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, yo creo que tú fuiste uno de los primeros que conoció mi historia de vida. Desde el barrio El Retiro. Exacto, estuviste conmigo en El Retiro. Luego, cuando perdí mi título, estuviste en mi casa. Y te conté algo similar. Pero bueno, uno ya tiene presente que las amistades son cuando uno tiene. Cuando no tiene, no hay amigos. Y fue bueno que lo haya vivido en mi momento. Ahora, el humo de Romero se está dedicando a estudiar. Estudio inglés, gracias a Chao Racismo y al colombo americano, que me dio la oportunidad de pertenecer a ese instituto. Y estoy con la Secretaría del Deporte de Indervalle, haciendo mi labor con los jóvenes, diciéndoles que sí se puede salir de las calles y que el deporte es una herramienta para dejar las armas. Entonces, me siento feliz. Ahora que he aprendido a sobrellevar todas las cosas malas que se me presentaron. Y bueno, teniendo presente, tengo que volver a ser campeón del mundo, sin dejarlo atrás. ¿Cómo va a ser para volver a ser campeón del mundo, Momo? ¿Cuál es ese objetivo que usted tiene? Bueno, los objetivos son los que uno quiere, ¿no? Yo siempre quise ir a unas olimpiadas y fue a unas olimpiadas. Siempre quise ser campeón del mundo y fui campeón del mundo. Ahora quiero volver a ser campeón del mundo y yo la tengo clara de que mi momento está por llegar. Porque los momentos llegan rápido, imagina el deporte. Uno lo coge y o si no, en cuestión de meses hay 10 más que tienen las capacidades. Exacto, y si no lo coges, se te va. Entonces, estamos preparándonos igual, entrenando fuerte y sabiendo que va a venir el momento, que va a llegar. La empresa me tiene mucha fe y me tengo fe porque ahora que soy de Estados Unidos me di cuenta de que soy uno de los rivales más duros. Hice peleas con campeones del mundo de mi peso, con los cuales yo fui... ¿Estás en el peso ligero? Súper gallo. No, súper gallo. Y fui superior, entonces hay mucho chance. Tenemos una propuesta de Floyd Mayweather para pertenecer a él y estamos esperando a ver si mi empresa americana me da la baja para firmar con Floyd y estamos en eso. Eso ha tentado en contra de su carrera el tema de las empresas, los empresarios, que muchas veces no da uno con el que lo lleva a la cuerda, que llaman ustedes la cuerda, que es como dicen, que lo lleva a las peleas, que son... ¿Ha habido problemas en eso? Sí, muchísimo. En el boceo se sabe que se roba muchísimo. El deportista es el que más pierde. Pero cuando firmamos con empresarios que te roban de más, hace que se te baje la moral. ¿Y eso le pasó a usted? Eso me pasó a mí ahora, ¿no? Iba a pelear con el Yoyo Díaz, un campeón del mundo, donde tenía que darme una cantidad buena de dinero y nos dimos cuenta de que se nos estaba robando mucho. Entonces, eso hizo que mi carrera se esté estancando un poco porque mis empresarios se dieron cuenta de que yo no soy un boceador que se va a robar de nadie. Porque por lo mismo... ¿No hubo problemas con ellos? Exacto. Estamos tratando de retirarnos de esa empresa porque, ok, yo tengo muchos... ¿Hasta cuándo tiene usted contrato con ellos? Hasta el año pasado, hasta el año que entra. ¿Usted no puede hacer nada si no hay un destrate? Nada, nada. Tenemos un contrato firmado y estamos haciéndolo por la vía legal, que es la vía de un abogado y tratando de... ¿Eso puede dar al traste con su carrera si no se soluciona pronto? Obvio. Me va a atrasar un poco, como me dice mi manager. Posiblemente me atrasé todo este año y tal vez no pueda pelear. Pero la idea es salirnos de ahí y firmar con Mayweather. Mayweather es un gran exponente, fue como boceador del mejor del mundo y como empresario, la empresa de él es entre las mejores del mundo. Entonces, para nosotros es importante seguir moviéndonos, entrenando duro. Si se dan las cosas con esta empresa, seguir con ellos, si ponen pelea. Y si no, desistir de ellos y firmar con Mayweather. ¿Mientras tanto se está preparándose en Cali? Mientras tanto se prepara en Cali, con el cubano, con el profesor Aguirre. ¿Qué fue el que lo descubrió usted prácticamente? Exacto, y con el profesor Sara. Son los que me llevaron a la cima, porque de pequeño, como tú mismo lo has dicho y como tú sabes, Aguirre ha sido como padre para nosotros. Jaime Cuellar, presidente de la liga de boceo también. Bueno, pues, Momo Romero, mucha suerte y esperamos verlo pronto otra vez en Cali. Con ese título de campeón mundial, con ese fajín. Bueno, gracias a ustedes y de antemano decirles, ¿no? Que ustedes son pocos, ¿no? Los medios que se acuerdan de seguir la carrera del deportista cuando se cae. Están todos los medios, pero cuando estás con las manos arriba, cuando estás abajo, se retira. Entonces, es importante que la gente se dé cuenta que ustedes como medio están en las malas y no son las buenas. Y hay que acompañarlos en las buenas, en las malas, en las regulares para que puedan salir adelante. Es verdad, y mandarle un gran saludo a Silvio López, secretario de Deporte, y a mi amigo Carlos Felipe, gerente de Indervalle. Mucha suerte, Momo. A ustedes también. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos. Recuerden que Aludio Sebastián tiene el patrocinio de Oral Medical. Al Oral Medical, en el 317-843-1914. Es nuestro teléfono celular, donde ustedes pueden llamar, pedir su evaluación en el tema de la periodoncia, implantes y todo lo que es la salud bucal. Pausa y ya regresamos. Aludio Sebastián. Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. Cali ve, caliescribe.com Muy bien, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa. Y recuerden, Aludio Sebastián, patrocinio en general de Oral Medical, 317-843-1914. Todo el tema de implantes, todo el tema de lo que es la salud bucal. Ya regresamos, pausa muy cortica, y estaremos con más invitados aquí, Aludio Sebastián. Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. Muy bien, continuamos, Aludio Sebastián, entramos en nuestro segmento final con nuestros invitados, con nuestros temas que hemos preparado para esta emisión, en este canal, donde siempre hemos contado con el apoyo y restricto de todos ustedes con su sintonía. Vamos con nuestros invitados, Aludio Sebastián. Contadores, analizarán en la Javeriana Cali la reforma tributaria y sus impactos. Aludio Sebastián Mara Fernández, Arenas Méndez, es la directora del programa de contaduría de la Universidad Javeriana Cali, y bienvenida a Aludio Sebastián. Muchísimas gracias, Oscar. Me encanta estar aquí con ustedes. ¿Cuántos años lleva el programa de la Javeriana de Contaduría? El programa de contaduría pública de Javeriana Cali lleva prestando sus servicios a la región al país hace 46 años. Durante este tiempo se han formado cerca de 2.365 profesionales que prestan sus servicios en las áreas de contaduría pública. La primera carrera, además de la Javeriana. Fue la carrera, efectivamente, que abrió la seccional en la ciudad. Empezamos en Javeriana Cali con el programa de contaduría pública, solo existía Javeriana Bogotá, y dado el auge tan importante que tuvo el reconocimiento y el prestigio del programa, rápidamente se creó como la universidad en la seccional de Cali. ¿Qué ha significado para la Javeriana tener este programa y sobre todo el aporte a la región? Mira, el programa llegó en un momento muy coyuntural para la región, un momento de coyuntura donde se estaba disparando muy rápidamente la parte empresarial y la parte comercial, entonces se disparó muy pronto. Se ha posicionado, se ha mantenido en la región justamente porque tenemos una apuesta de formación supremamente importante. Todo el tiempo estamos evaluando nuestra propuesta formativa para generar un programa de pertinencia en la región que responda a las necesidades de los empresarios y de las personas naturales que requieren de los servicios profesionales del contador público. Justamente estamos en este momento lanzando, en el marco del evento que vamos a conversar en un momento, estamos lanzando el programa de contaduría pública con énfasis en gestión tributaria internacional porque consideramos que es fundamental este tema como una fortaleza del profesional de contaduría pública. Ya le iba a preguntar por el evento, o sea, usted va a celebrar el día del contador como tal con un seminario. Sí, es un seminario de actualización profesional, es un seminario que hemos traído con Javeriana Bogotá, es decir, es un seminario que ofrece Javeriana Colombia, donde estamos actualizando a los profesionales de la región, es decir, estamos invitando estudiantes, egresados del programa, contadores públicos, a las empresas, a todo el sector empresarial y a todo el interesado que quiera entrar en este seminario. Es totalmente gratuito, hay que realizar una previa inscripción en la página, ya hemos estado haciendo difusión, pero lo importante es que un tema tan coyuntural como la reforma tributaria está trabajado por los mejores profesionales en las mejores instalaciones de una universidad que ofrece sus profesionales y su prestigio para la región. Entonces, el 29 de marzo, en el marco del Día del Contador Público y en el marco del lanzamiento del nuevo programa de gestión tributaria internacional, que es el nuevo programa de contaduría pública, pues vamos a estar ofreciendo este evento para toda la comunidad. ¿En qué consiste el evento? ¿Quiénes son los invitados, conferencistas, las temáticas? Bueno, el tema principal es la reforma tributaria, la ley 18-19 de 2016, perdón, ley 18-19 que es la reforma tributaria estructural que acaba de lanzar en diciembre el Estado. Entonces, vamos a poner en contexto los efectos de la aplicación de esta reforma, qué ocurrió en temas de renta para personas naturales, qué ocurrió en temas de procedimiento tributario, cómo nos comunicamos con la Dirección de Impuestos y Aduanas, qué es lo que debemos empezar, además porque es muy importante, Oscar, y es que ya para todos es muy conocido, sobre todo en el sector empresarial, que las empresas entraron a aplicar estándares internacionales de información financiera, las normas internacionales, este IFRS, UNIF. Con esta incorporación de esos nuevos estándares contables que para Javeriana se están enseñando a sus estudiantes desde el 2011, que ahora es coyuntura en Colombia, pero que nosotros tenemos un camino abonado allí, viene que ya la norma fiscal hace un acople o intenta hacer un acople con la norma contable. Entonces, hay unos cambios que son fundamentales que se tengan en cuenta para el profesional y para poder realizar su ejercicio de manera mucho más pertinente. Tenemos invitados que vienen de Javeriana, Bogotá, profesores de Javeriana, Bogotá, es en el marco de los departamentos que ofrecen este evento, son el Departamento de Ciencias Contables de Javeriana, Bogotá, y el Departamento de Contabilidad y Finanzas de Javeriana, Cali. Este evento, entonces, trae como invitado especial, como conferencista, al doctor Mario Aranguren, que es experto en estándares, en estándares y en la parte tributaria, ¿cierto? Él es el exdirector de la unidad de análisis de información y de análisis financiero. Entonces, él viene con todo el tema y también está apoyado por un grupo de profesionales de ambas universidades, de ambas seccionales, pues para hacer un evento que sea perfecto en el marco de los reglamentarios que ha emitido la Dirección de Impuestos y demás. Lo importante para los contadores es la actualización y los retos nuevos, o sea, ¿cambian las legislaciones, cambia la labor? Claro, mira que es un evento que nosotros nos hemos pensado, como muchos que realizamos permanentemente en la universidad y desde el programa, justamente es porque el contador público no puede permanecer estático, ¿cierto? Las reglamentaciones no son estáticas, son dinámicas. Todo el tiempo cambia la reglamentación, cambia el mundo profesional, cambia el mundo empresarial y el contador público, para que sea un profesional de alto perfil, tiene que estar permanentemente actualizado. Es de la única manera que su ejercicio profesional va a ser pertinente y va a poder generarse de la manera que la sociedad lo espera. Prestamos un servicio para la sociedad y es un servicio de alta calidad. Pues, bueno, Fernanda, muchas gracias por haberlo visitado. Mucha suerte en esa convocatoria. Muchísimas gracias a ti, por favor, todos cordialmente invitados. Recordemos la página web para la mayor información. Claro que sí, en www.javerianacali.edu.co, está en el bloque de noticias, está el enlace para la inscripción al evento, es el 29 de marzo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener un seminario de actualización profesional completo, para que todos los interesados se inscriban. El aforo es para 800 personas, ya estamos a muy poco de completar el aforo, entonces, por favor, rápidamente para que se inscriban en el marco del Día del Contador Público y el lanzamiento del programa de contaduría pública con su énfasis en gestión tributaria internacional. Gracias por la invitación. Cali ve caliescribe.com Gracias por estar con nosotros, recuerden la cita, como siempre, al oído de Sebastián. En Cali, Colombia, los líderes de opinión, la economía, la ciudad y la región, la cultura, el arte, el entretenimiento y el deporte están al oído de Sebastián con el Canal 2, el canal de nuestra gente.